Bailarina, desde chiquita, digamos, hoy en día ya lo tomo como una profesión, hace aproximadamente 5 años que lo tomo como una profesión para mí. Bailarina de folclore y tango, y bueno, esto me ha llevado a irme a vivir a Buenos Aires hace 3 años ya, así que bueno, hoy regreso a visitar la familia de vacaciones en este tiempo para recargar un poco de energía. Bueno, en Buenos Aires mi experiencia laboral es dando clases en escuelas, en dos escuelas muy conocidas en Buenos Aires, Escuela de Tango Buenos Aires y Escuela Mundial de Tango Buenos Aires, y también como bailarina en Casas de Tango, en el Café Tortoni, hice en 2018 un reemplazo, y bueno, trabajando en la calle, en distintos lugares, puntos que son muy turísticos, como Caminito, por ejemplo, San Telmo, y en donde se ofrece al público shows de tango. Y esto te ha llevado a vivir una experiencia en Turquía durante 7 meses, ¿cómo ha sido esa que ha dejado de aprendizaje, no? Más allá de lo que vos ya llevabas en cuanto al baile propiamente dicho. Sí, la experiencia de Turquía fue enriquecedora, y siempre digo que fue más enriquecedora personalmente que profesionalmente, inclusive. O sea, profesionalmente en el hecho de shows todos los días, aprendizaje de danzas nuevas, porque para esta ocasión, por ejemplo, tuve que especializarme en lo que es bombo y boleadora, o sea que tuve que seguir agregando a mi currícula distintos ritmos, que eso estuvo bueno, pero también personalmente, y eso fue lo que más me dejó, digamos, personalmente, el hecho de estar en otro lugar, una cultura totalmente distinta, tratar de adaptarse, porque eran 7 meses, no era una semanita, y también aprender a convivir con los colegas, porque distinto es verse al momento del show nada más, a convivir, y éramos 12 personas, o sea, es un trabajo importante de convivencia, porque si no, se ve repercutido en el escenario, es así. El trabajo allá constaba de shows en hoteles, sí, en hoteles muy lindos, hermosos, en distintas partes de Turquía, digamos, en distintos pueblos, sí, de Belek, Ankara, Antalya, bueno, todo como una región de Turquía que es una región bien pegada al mar Mediterráneo, y bueno, el show constaba de folclore, como te decía, danzas folclóricas, también boleadoras, bombo, tango, un poquito de flamenco también, así que era variadito, y a mí me tocaba principalmente la parte de tango, y también folclore, boleadoras, bombo, con el tiempo también llegué a hacerlo. Desde lo que fue desde enero, yo ya empecé a dedicarme a este viaje. Fines de abril ya estábamos viajando a Turquía, o sea que desde enero hasta abril fue directo abocado al viaje, así que, digamos, fue enriquecedor, sí, un 2019 enriquecedor. Sigo con planes del 2020, sí me toca quedarme, sí me toca quedarme en Argentina. Bueno, con estas dos cosas, o sea, sí, obviamente se puede incorporar danzas nuevas, genial, siempre está en mente eso, pero lucharla en nuestro país es un poco complicado, pero bueno. Y si me toca viajar afuera, también, seguramente haciendo shows y dando clases, eso siempre es lo que uno hace cuando va afuera, así que, nada, el plan es el mismo, digamos, tanto como para acá como para afuera.